Las municipalidades de Buenos Aires y Corredores de la Zona Sur forman parte de un estudio de 10 ayuntamientos que elaboró la Contraloría General de la República. Este estudio, según se informó, se hizo entre julio de 2019 y junio de 2020, para dar a conocer la capacidad de gestión para prevenir riesgos de corrupción en algunas municipalidades y considera que en ambas es muy poca. Según este informe, los 10 municipios no están preparados para gestionar de manera integral acciones y buenas prácticas enfocadas a la prevención y lucha contra la corrupción. Dicha situación incrementa los riesgos de que ocurran actuaciones contrarias a la ética, la integridad y a las normas por parte de los funcionarios. Además, podría ocasionar desconfianza en la población y de posibles actos irregulares en contra de los bienes y recursos financieros municipales. Asimismo, se indica que todo esto es en detrimento de la transparencia institucional, del logro de los objetivos institucionales y del bienestar de los ciudadanos. Estos municipios participaron en una medición que tenía cinco pilares y 63 preguntas relacionadas con la cultura organizacional, la participación ciudadana y rendición de cuentas, el acceso a la información, los mecanismos de control interno y acciones de prevención en tiempos de emergencia. En ese sentido, la Contraloría General de la República dijo que estas municipalidades deben mejorar aspectos como la inexistencia de un código de ética o de conducta, la ausencia de liderazgo y compromiso de funcionarios para coordinar acciones preventivas. Además, la falta de mecanismos para promover la rendición de cuentas, la ausencia de herramientas que permitan la participación ciudadana en los procesos de planificación, control y evaluación de la institución. Gracias. Gracias.